Hola mis amores lindos, bienvenidos una vez más a un nuevo video, mi nombre es Carolina Uaque y estoy muy muy feliz de tenerte aquí Amores y amores, por el título de este video se darán cuenta de lo que vamos a hacer hoy La verdad fue algo que se nos ocurrió así de la nada y pues vamos a hacer algo con unos paperitos Esto se llama mi primera vez, que nosotros dejamos como una cajita de preguntas en nuestro insta Pero pues obviamente como fue de un momento u otro pues no van a llegar suficientes preguntas Entonces lo sacamos también de internet Bueno, acá les tengo ya los papelitos y pues obviamente tengo una súper súper invitada que ya no había estado en mi canal Y pues así quiero presentar con ustedes a Laura ¡Holi! ¿Cómo están? Laura es una amiga que ustedes han visto de pronto por mis historias Nosotras nos conocemos hace poco, pero pues queríamos hacer hace rato una colaboración juntas Pero no se nos había dado como la oportunidad, siempre pasaba algo Nos daba pereza, algo pasaba Entonces pues nada, vamos a comenzar con esto de una vez para no estar tanta fecharita ¡Hola, hola, hola! Vamos a ver entonces Bueno, vas a empezar tú ¿Sí? Bueno Vamos a ver ¿Mi primera vez qué? Bueno, no sé si Karol les contó, pero la idea es que cada una cuente como la historia, ¿no? De esta primera vez Y a la final pues dar como una reflexión o algún tipo de enseñanza, ¿no? Que a la final pues ese es como el propósito de este video Bueno, está ahí ¿La primera vez que se sintieron traicionadas? Bueno, difícil pregunta Creo que muchas, no, bastantes veces en la vida, en mi caso particular me he sentido traicionada Pero la vez en donde me sentí muy, muy traicionada, de verdad Eso fue hace unos cuatro años aproximadamente, como cuatro años y medio, creería yo Yo estaba saliendo con un chico de la universidad, nunca fuimos novios Pero sí teníamos una relación tipo, era como si fuera mi novio, pero en realidad nunca lo fue Una relación abierta Sí, algo así Algo así Era algo complicado, pero yo estaba de verdad muy, muy tragar De verdad muy tragar Llevábamos bastante tiempo saliendo Y obviamente yo tenía un grupo de amigos en la universidad, éramos, nosotras éramos tres, tres chicas en la universidad En ese grupo de amigos estaba Aleja, que ustedes pues la conocen Bueno, los seguidores de Karen no, pero los seguidores sí Entonces había otra chica que eran, nosotras éramos muy buenas amigas, éramos las tres para arriba, de para abajo Y obviamente yo les contaba a ellos como, ay, me voy a ver con él, ay, voy a salir con él Y obviamente uno con las amigas se cuenta que se pasa como parcial, que van de verdad, nos gusta mucho Me tiene así, estragada y todo el mundo Y con el tiempo yo me fui dando cuenta, o fui teniendo un presentimiento muy raro Frente a la otra chica del grupo, con mi hermano O sea, yo, yo no sé, yo sabía que algo estaba pasando ahí, pero yo no quería, yo no quería afirmar nada Ni quería creer que eso fuera verdad, o sea, no quería pensar que en algún momento de verdad Ella me estuviera como traicionando con el tipo Sí Ella sabiendo lo tragar estaba de mal Y pues a la final, sí nos dimos cuenta con Aleja Selma Si la estaba haciendo con ella, se mandaban fotos, vi conversaciones, videos, o sea, horrible De verdad, fue muy, muy horrible Me sentí muy traicionada Y más amiga tuya Exacto O sea, si era amiga tuya, pues obviamente duele más aún Ajá, y que yo la consideraba una de mis mejores amigas Fue, fue bastante doloroso, creo que fue la vez que más traicionada me he sentido en toda mi vida En toda mi vida Ya con el tiempo los perdoné a ambos Actualmente considero que ella sigue, pues siendo mi amiga Ya no es cercana Pero sé que si en algún momento la llego a necesitar, ella va a estar ahí Igual, pues ella sabe que si en algún momento ella me necesita, pues yo voy a estar ahí Pues algo ya se rompió Eso suele pasar Como que eso ya no, como que ya se tratan, pero ya como que no es Como que hasta ahí ya Sí, ya no vuelve a haber esa misma confianza de antes Igual que con el man también, pues lo perdoné Yo no soy una persona de guardarrencores Entonces es como perdonar, dejar ir Y pues obviamente yo supongo que cada uno habrá aprendido pues una lección por todos Pero igual que yo aprendí la misma Tu turno Escucharon las historias de Karen Dice La primera vez que te conquistaron Bueno, la primera vez que me conquistaron Fue hace bastante tiempo Bueno, no sé si en alguno de mis videos lo he dicho, no me acuerdo Pero yo solamente he tenido dos novios en mi vida Pues la primera vez fue con el papá de mi hijo Fue como más, pero fue una forma de conquistar como rara Yo estaba en ese tiempo pues estudiando en el colegio Yo a él lo conocí porque un día pues fue a mi casa porque nosotros vendíamos pan Mi mamá tenía panadería Entonces pues él fue a la casa pero iba como de vacaciones a San Bernardo Fue algo como así que se dio y él llegó a mi casa no sé qué con el pan y hubo como así como una conexión Entonces él empezó a buscar como la forma de buscarme por una prima que yo tengo cercana Pues como me mandó primero como mi corramo, no sé qué, para preguntarle mi nombre Ella llegó y me contó no sé qué y yo pues ya había como una única ahí pero pues él era como bastante tímido Hasta ella le dio mi número de celular Ay no te pregunto ni nada Ella se lo fue dando ahí Ya de una, o sea le dio mi número y nos empezamos como a llamar y eso Y fue así como se fue dando como una relación de amigos Y pues sinceramente no fue como que ay yo te mando chocolates, flores, no No, él era como más sequito, o sea como que no, era como más de palabras y pues todo se dio como muy rápido Y uno pues uno con 14 años Ah bien chiquita, sí claro hasta de la vida uno apenas estaba aprendiendo con usted Sí o sea fue como algo que se dio así rápido y como que no, hubo así como mucha confis Y no, que se habla que hola, cómo estás, no sé qué, nos vemos, no sé qué, pero fue así como muy rápido O sea no fue algo como, como que uno recuerde así muy chévere no O sea como uno siempre piensa que lo van a conquistar Ay no Ah sí, súper romántico Romántico, sí porque siempre uno quiere eso Ajá Siempre quiere que la primera vez que lo conquisten a uno, o sea que le manden a uno cosas, que con las palabras sean románticos Pero ese no fue mi caso Todo depende del hombre Sí Porque hay hombres que si son así muy, muy detallistas es la vaina Sí, mi esposo sí es de tan distancia Ajá, exacto Él sí fue muy distinto Ajá Y pues ya tenía 18 años, o sea ya uno más grande También uno de niña pues ve todo como muy de color de rosa Y cualquier cosa uno lo deslumbra Sí Ajá Como que ay ya, no, no, ya Soy tuya Soy tuya Siguiente pregunta Siguiente Tengo miedo Dice La primera vez que te emborrachaste Bueno, la primera vez que yo me emborraché Mis papás no saben A ver, te estaré escuchando A ver, te estaré escuchando No escuchen A ver A ver A ver A ver La universidad estaba en... En primer semestre creo O segundo No recuerdo Ah, no, mentiras Estaba como en primero Y yo recuerdo que tenía 17 años Eh, fue por... No me acuerdo Simplemente salimos a tomar con unos amigos Yo nunca había tomado Entonces fue algo como que el trago me cogió muy rápido O sea O sea La verdad La verdad Me tomé mucho Fue muy poquito Yo, yo soy así Incluso yo creo que O sea Fue como una cerveza Y yo estaba borracha Tipo así Pues bueno Tampoco me imagino que tan así Pero si estaba bien borracha Y fue muy penoso Porque Que Iba gritando En el bus O sea Iba diciendo Yo no quiero hacer las sombras Me voy a volver Monja O sea Ustedes se imaginan Me omiten en el bus O sea Pero yo iba con unas amigas Iba con Aleja O sea Aleja siempre es protagonista Pero Aleja De vez Iba con ella Y vamos para la casa de ella Y yo me quedé un rato en la casa de ella Porque estaba pues borracha Y yo no podía llegar a mi casa Borracha Y Y No me vomiten en el bus Como encima de alguien No en el piso O algo así No en una bolsa Y toda borracha Bota en la bolsa Con el vomito por la ventana Ni la amarré O sea El vomito Yo creo que le cayó a un carro Yo no sé Qué pena Es serio Qué pena Y la lección de esto Es que No se emborrachan Ah Todo en exceso es malo Sepan tomar Sí Sepan Sean buenos bebedores No media copa Como nosotras No necesitaron el borracha No No Lo de pasar Mi primera vez ¿Verdad? Bueno Seguimos acá Por favor que me salga una Que no me va a quedar ¿Cierto entonces? No me entiendo La primera vez Que me robaron Bueno La primera vez que me robaron Fue acá en Bogotá De llegada De Esto fue como la bienvenida Cuando llegamos a Bogotá Me acuerdo que Yo estaba buscando trabajo Esa vez Y me llamaron por allá En un call center En Soacha Y fui Al call center Estuve como todo el día Hasta las 5 de la tarde Y yo salí de ahí Y pues en esas Mi esposo En esas era mi novio Él estaba en el ejército Y pues nosotros Nos hablábamos Por teléfono No mentira Él estaba en San Bernardo Porque se había ido unos días Para allá Todavía no lo había enviado Para el ejército Estaba allá En San Bernardo Y estaba como trabajando allá Y no se había venido Para Bogotá todavía Sí Fue como Yo Toda así Como De llegada Como Sí De primera vez Obviamente Uno siempre hace esas bodas Pensando que nos lo van a robar Él me llamó Y me Sí Me fui hablando toda acampante Y yo llevaba un buen rato hablando Cuando de pronto ¡Pum! Pasó un ciclista Un muchacho Y me robó el ciclo Y yo como quedé ¿Y qué hiciste? O sea, yo quedé como en shock Y a la vez Como siempre Empecé a llorar A llorar Y entonces Me encontré a una muchacha Yo no sé Quién era Ella se dice ¿Qué te pasó? No sé qué Yo no, es que me robaron Entonces ella me dijo No, es que eso suele pasar Acá Están robando harto en el ciclo No sé qué Entonces yo lloré, lloré Yo no dejé llorar O sea, como estoy Que el impacto Sí Como que uno Uy, lloré, lloré Y yo en esas Pues obviamente William quedó hablando solo Porque inmediatamente Apagan el celular y todo Ajá Bueno, en esas me hicieron como un favor Porque el celular solo Para escribir Me tocaba girarlo Entonces como que Yo estaba dañando La parte del tarte Estaba apacando la mano En el celular Y Y ese día pues Eh, yo no puse denuncia ni nada Porque pues La justicia de este país La verdad No sé Sí Sí, la verdad Sí, yo no puse denuncia ni nada Porque pues ¿Para qué? Lo que hice fue como Como intentar recuperar Después los contactos Es que ni las fotos ni nada Porque menos pues La cuenta de Google Una vez Yo no me acordaba de la clave Entonces tardito Sí Sí Y después me tocó llamar a William Y decirle todo Y me decía Tranquila ya Ya pasó Pero ya Esa fue mi primera vez O sea Mi primera vez Inauguración He llegado Sí Porque llevamos como dos semanas acá Y la reflexión y ¿Cuál es? No den papaya No den papaya No den papaya No den papaya Porque es de la parte No Y es que es verdad Yo desde ahí No volví a sacar el celular Pero O sea Me han Cuidado Uno mira quién está alrededor Uno como que Uno está pendiente Aló Rápido Dígame ¿Qué quiere? A veces ni con audífonos Porque muchas veces se dan cuenta Que llevan celular Porque así le pasa a mi mamá Es verdad Con audífonos muchas veces pues Más rápido le Ay no tiene celular Entonces le meten la mano En el box Ajá O así en la calle Le ponen un cuchillo Así es verdad Pero sí debemos tener mucho cuidado Con los celulares Y con nuestros objetos Porque Eso da terror Que le quiten a uno Por ahí recién comprados No y ni siquiera Si ya sea algo viejo O sea Son cosas que uno O sea Demorado Tiene su tiempo Para no conseguirlas Para que uno Se las quiten así Por favor No nos den papaya Listo Quedan ¿Cuántas? Quedan dos Una y una ¿Cuál coge? La primera vez que se enamoraron Bueno que me enamoré Es que una cosa es Como enamorarse Y otra cosa es Como Encapricharse ¿No? Sí Pues a mí me pasó Esa es la primera vez Bueno sí La primera vez de verdad La primera vez que me enamoré O que he sentido amor de verdad Yo creo que es con Alejandro O sea Las otras veces fue más como una traga Y no era Ya era algo muy tóxico Creo yo Sí Sí No era No era sano No No era amor El amor El amor nunca es sano Nunca es tóxico Nunca te daña Nunca te hace sentir mal Nunca te hace sentir Que eres menos Un poco los de cuestionamientos Acerca de lo que eres Y acerca de lo que has vivido A lo largo de toda tu vida Entonces yo creo que la primera vez De verdad que me enamoré Pues fue de Alejandro Me fue enamorando con pequeños detalles O sea Creo que no tiene mucha historia Porque mis seguidores conocen Pues mi historia con Alejandro Entonces Pues no hay como mucho tampoco que contar O sea Es algo que todavía sigo viviendo en la actualidad Y creo que es por muchos años más Hasta que el amor es musical No, pero hablando en serio así lo creo Y pues sí Esa es mi primera vez Entonces enamorense Y amen de verdad Y que los amen de la misma manera Que sea muy correspondido Creo que es lo que les deseo a todo mundo Siempre Todo mundo desee Que todo mundo desee No Que les deseo a todo mundo Que encuentre Pues su pareja La persona con la cual quiera Compartir el resto de su vida Pero queda el último El último Que me diste La primera vez que te rompieron el corazón La primera vez que me rompieron el corazón La primera vez que me rompieron el corazón Fue con el papá de mi hijo Que fue cuando nos separamos O sea O sea Fue de rato Eso fue porque hubo traición de por medio Entonces fue como Como que yo me enteré así Y como por O sea El chateaba desde mi celular Desde mi celular Con la otra Ajá O sea El nivel de descaramiento Ajá Sí O sea Fue un día que Dejó desbloqueado mi celular Porque normalmente Siempre Como que lo bloqueaba Y como que yo no miraba ¿Sí? Pero ese día lo dejó abierto Entonces yo fui a mirar Y pues estaba así la conversación Así eso petón Pues Ah Imposible no ver Entonces fue como Empecé a mirar todo Todo Y pues me di cuenta Que él borraba los mensajes Como era Como era desde el Facebook de él Pues obviamente Cortado Era la conversación O sea A medida que borraba Me di cuenta Fue así O sea Si no hubiera sido así No me di cuenta nunca Fue así Entonces fue como que Yo vi eso y ya Fue que la relación también Ya estaba desgastada Entonces ya como que Eso fue como El vaso que Desde derramó Vaya No encuentro fallas en su lógica La gota que derramó La gota Esa El vaso que se derramó Ay es que no me acordaba bien del dicho Bueno eso 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 Entonces fue como Como que yo vi los mensajes Y dije no no más Y yo lo eché de una de las cosas O sea porque No claro Entonces yo Lo eché de la casa Obviamente Él iba a negar todo Viendo las cosas Y lo iba a negar Pero Pues No me acercó fuerte Ah Y pues Eh Yo Yo ese día Yo misma le empaqué la maleta ¿En serio? Sí o sea yo ya no lo quería ver Vena No que duro O sea yo no lo quería ver Ese día él salió y se fue O sea lo que hizo fue como pelear conmigo Y salir irse Sí Entonces yo le dije que no quería que volviera a la casa Y yo al otro día Le bajé como yo vivía en el campo Entonces yo le bajé la maleta al pueblo Y se la dejé en una En la calle En una Donde una señora que era conocida ahí Se la dejé ya Sí O sea yo dije no más Entonces Hasta aquí fue Y Y pues obviamente yo no perdoné Como que intenté perdonar Pero Ya no era lo mismo Y él no estaba en esas Como ahí en el pueblo Si no se ve de donde la mamá Sí Entonces Ya no era lo mismo Y ya Pues ya me empezaba como a mover el piso mi esposo Entonces ya fue como Como algo que ya Ya como que ya no quería estar más con él Igual todo pasa por algo En el momento indicado O sea Sí Todo hubo sucedido así de la nada Y él Él desapareció de mi vida así de rápido Obviamente fue muy duro Al principio fue muy duro Lloré mucho Y uno Hoy en día dice ¿Por qué? Porque uno va a llorar así Ajá Me imagino la manera tan desgarradora Al entregar No es que es complicado Me imagino que es muy complicado Más ya teniendo un bebé Un niño Un niño de por medio O sea ya es muy Digamos Yo llegué al punto de Dejarme caer Deje de comer Me dio gripa Entonces me dio fiebre Todo se me juntó Y Y Como que al mismo tiempo Pues me dio muy duro Y pues mi mamá siempre me regañaba mucho Porque no comía Incluso Cuando yo empecé a hablar con William Él empezó a A decirme Que comiera Pues nosotros éramos amigos Sí Entonces como que comiera Que no sé qué Y Pues así Se fue como O sea Él fue como mi paño de lágrimas Como eso que dicen Que un clavo saca otro clavo Algo así Pero es Fue real O sea no como que Después de un momento No fue real Él como que me ayudó a olvidar Todo eso malo que pasó Y pues Nada Cuando hay algo así Pues Obviamente En muchas ocasiones No O sea Uno en el momento No perdona Aunque Obviamente Pues Yo no sé a veces Si es bueno perdonar A veces no Porque No sé qué consejo darle Porque es que Es difícil Porque yo ya he pasado dos veces Por lo mismo Entonces Entonces La segunda vez Pues fue también muy duro Pero yo decidí continuar Y pues Hoy en día estamos casados Entonces no sé De pronto La relación En la que estaba antes Estaba muy acabada Entonces Ya eso Acabó totalmente Todo Pero Si Si pues Depende Como uno vea Las cosas Si ve que la persona Va a cambiar realmente Que es un cambio Que si va a ser posible Pues de pronto Si merecen una segunda oportunidad Pero ya Después de muchas Yo digo que no O sea Si a mí me lo hicieran No otra vez Yo creo que ya no Ya no Por más doloroso que sea Ya Decidiría no No seguir ahí Y esa es mi tira Y bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado muchísimo Que los que hayan visto este video Está al final de mucho mucho amor Que no olviden suscribirse a este lindo canal Les dejo mis redes sociales aquí abajita en la cajita de descripción Ah y esperen No olviden que mi canal también va a ver un video con Jaro para que vayan a verlo Si vienen de este canal de Jaro entonces para que vayan al mío Ah si Y pues también les dejo las redes sociales de la U por acá Se los voy a dejar Y una cajita de descripción para que la sigan también Que tiene una historia sorprendente también Muy bonita Gracias